Ah, 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 ah Caliente, caliente, e-oh, caliente, caliente, e-oh, caliente, caliente, e-oh, caliente, caliente, e-oh, ah Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo frenar Ah, 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 y no lo puedes frenar Por las noches me despierto abrazado a la almohada y con deseos de amar Aaaa, aaaa, aaaa y con deseos de amar ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente ¿No sé, será que tienes a otra, que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar? Aaaa, 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 aaaaa, aaaa, 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 aaaa Hace tiempo que mi cuerpo está desierto de besos, tú me quieres matar Ah, él la quiere matar Premio para el caballero que me bese primero, no se arrepentirá Ah, no se arrepentirá ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar? ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar? ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar? ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿Será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar? Caliente, caliente, E.O. Caliente, caliente, E.O. Caliente, caliente, E.O. Caliente, caliente, E.O. Caliente, caliente, E.O.